Señores y señores, promesas falsas, el nuevo fusil automático que nos acaban de dar los doritos gigantes y que creo que puede ser muy chido porque pues ahorita hay puro pinche fusil automático ¿verdad? Además de que se ve muy bonito, siento que puede estar padre, estuvo más o menos el rol lo chido es que puedes estar buscando mejores roles muy seguido, bueno pues desenfreno es desenfreno ¿verdad? y viento de muerte, los golpes finales otorgan más movilidad, alcance de arma y manejo durante un periodo corto entonces están bien, yo digo que munición de alto calibre eso hubiera estado chida y acá una que me dé un poquito más de estabilidad estaría mejor pero bueno, vamos a defender territorio señores ay se me olvidó que, híjole el control ya medio me estoy acostumbrando pero pues todavía me hago güey ay ese güey, es que no sé en donde quedó la granada ay que ríjole, pero bueno perro, órale, a ver asúmense por favor me sorprendió, se los juro que me sorprendió bueno a ver, hay que aprender a utilizarla juntos, venga salviach salviachu se fue, muy bien dude ay güey, allá está espera, espera ahora sí perro órale oh my, creo que esto puede estar mucho chido ay no, no, no ay, ay, ay yo iba a caer güey bueno aquí vamos a hacer un melee teammate, ven híjole, no le di o lo mataron antes changos monos ya se fueron todos los enemigos hey, qué onda y luego, dónde están perros dónde están perros quiero verlos saltando no, 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 no no te creas, no te creas no te creas, no te creas ahora sí ya ay no hombre no tiene ninguna tiene una espada al teammate y sí lo mató güey al peor equipo mira, muy bien qué buena robada mada sí, gracias sí, güey oye, es que siento que tienes que dejar de moverte de plano órale mira, yo digo que van a salir por ahí en media esa a toti, medio muy bien oh, no hombre está ahí arriba órale dude, está con ganas esto ya vamos a agarrarnos ahí ahí, híjole yo les voy a dar en las nalgues en las nalguites oh, agárralo ahí teammates muy bien pero yo digo que ahorita cuando todos mis teammates usen su super allá chancos ay no más señor señor bueno al menos usen mi super bueno, fíjense que está decente no nos fue tan bien que digamos pues ahorita para ser la primera para estar aprendiendo a utilizarla creo que nos está yendo muy bien quiero que vean que si ustedes le invierten el tiempo en aprender a usar otras armas pueden usar cualquier arma que ustedes quieran ¿verdad? porque pues ustedes pueden hacer muchísimas cosas mejores que las que yo hago o no perros maldita sea lo que sabemos de este fusil automático es que tienes que mantener tu distancia al chile ay wey ay no no, no, no toma viachu viachu, viachu pero bueno, vamos a ayudarle a mi teammate ay, ya lo mató wey mi teammate no necesita ayuda perros ay, yo sí oye, no hombre lo que pasa es que hacer strafe con esta cosa dificulta como apuntas a ver, ¿por dónde van a salir? no, no le di este teammate bueno, ahí van a estar ay, cabrón no mames, mavación si se murió, wey qué onda qué onda, enemigos híjole híjole esa barricada se fue en el momento más indicado qué bueno híjole mira, ya va a salir alguien qué güey tengo amor de esta cosa es que esta cosa es muy útil porque híjole por esto por esto por esto ah, mira sí lo vi con la granada ay, es que después de híjole papo no entiendo por qué dudes vienen súper atrás no entiendo por qué después de hacer el Icarus Dash el sprint se corta ah, es por el ya, ya ya sé changos no sabía que eso también lo afectaba ni siquiera había jugado con este mono mira, aquí vamos a hacer esto un enemigo no puede matar a nadie si están muertos ay bueno, aquí está ese güey ahora vamos de aquel lado changos es que se corta el sprint changos no, no, no híjole ya mamamos ya mamamos mira, ahí te da eso perro changos igual y si hubiera sobrevivido me daban el melee con la baja aquí ok mira, van a venir por acá en medio no, no, no por favor no no, no, no dudes por qué no lo atacaron ah, mira ya estaban todos ahí qué bueno me dio que bien dudes gracias con yo que vergüenza bueno, a ver al fin tenemos una racha güey no me importa si es de 5 ah, buena no mames no híjole oh no cómo nos vamos híjole aquí vienen los perros híjole ah, muy bien déjame, paro aquí a capturarse ah cabrón tus rivales lograron ventaja quede como un tonto anoche mira, allá está ese güey vamos a aventarle una granada híjole híjole oh, rayos zorro, no te lo lleves ah, yo dije ¿de dónde había escuchado eso? sí, ya zorro, no te lo lleves oye, se siente bien raro el sprint está chido este fíjense el ingrediente principal eso era lo que me salió en un asalto hace ratito y dije bueno, pues vamos a poner este nos ha funcionado a la perfección en las veces que lo hemos necesitado entonces está perfecto bueno, a ver podrías dejarte decir cosas raras nada más mientras carga no te prometo nada promesas falsas quítate pinche pila de cosas feas mira, esta cosa con munición de gran calibre estaría con el enemigo tú y tu pinche pelotilla pedorra mira, ya está vamos a darle las narguías ¿dónde estás? ¿dónde estás, viacho? oye, no, no oye, ¿por qué me alcanza hasta acá? qué perro bueno, a ver muy bien, muy bien muy bien, malación le dieron las patas le dieron las patas aah, ese güey era enemigo yo no lo había visto muy bien, papu muy bien mira, ahí en B hay alguien ay, son dos patas aah, chingui ok, ya le dimos al sujeto de Yoto por ahí ok, muy bien ay, no manches esta pinche pared cállese ya, cabrón chingos, monos mira, están en C digo, en A pinche zona X 5 minutos ah, buena, papus ay, güey híjole, esta madre me va a alcanzar a 10 mil millones de metros ok, creo que iban a salir por ahí abajo enemigos ¿por qué no salen? viene por acá ¿qué va a eso, viacho? muy bien híjole, López oh, muy bien chingos quería ir antes de que capturara a C vamos a ganarles teammates, venga ay, yo quiero mi super rápido, teammates ¿por qué no capturan hijos de su pinche? zona C capturada la ventaja en zonas es punto deja vu muy bien mira, ya ahora están en... ay, es que están en todos lados arriba del enemigo amo, buena, papu ok, vamos a agarrar a este, güey a ese, güey yo pensé que estaba más, güey no, era un melee, güey ¿qué tal si ya se fijaron el acento? cuando dices sí sí, güey sí te huele la cola es con acento sí ahora ya saben escribir el sí estúpidos si no lo sabían, güey no sé qué estuvieron haciendo toda la primaria mira, si luchas por ellas ¿ya vieron? eh, hombre muy bien, Bungie felicidades sabes escribir no sabrás traducir ¿verdad? pero sabes escribir yo pensé que iba a salir ah, sí salió alguien ahí oh, sí lo maté no voy a decir nada pero nada, nada sí, de verdad se escondió muy bien el bastarde oye, es que esas cosas son molestas pero no son muy efectivas porque pues tienes que estar en el piso entonces ahora, allá ¿por qué no gana el piso y caro dash? ay hace ratito lo hice y yo sentí que no lo hice bien pero ahorita dije eh dije probablemente puede ser un error mío ¿verdad? de mi dedito ay, güey bueno ahí ya güey, otra vez escucharon los botones güey, yo creo quería heavy el basto güey eso te pasa por andar con heavy basto no no cuidado papu porque vienen por allá ¿cómo te llamas? oh perro está bien está bien es que van a salir aquí a huevon mi granada ¿qué onda? mira que van a quítate la ventaja en zonas el camino al antoño es largo ¿cuántos somos? somos 3 ¿no? 4 güey ¿qué onda? su cañoncillo ni hace daño ¿a qué más? este vato a ver cabrón ahora ahí ya neta changos monos hombre váyanse al choro mira viene para allá muy bien a la verch a la verch ya me cansé ay güey vamos a ver allá estoy en el vio aquí maria chu ah que buena ahora lo siento un ruchillo oh changos malditos monos viene por acá bueno a ver ahora vamos a agarrar heavy wow bueno no lo voy a usar es más voy a deshacerme de ella lo más rápido que pueda ah muy bien te salva ah cualquiera que haya sido el caso muy bien papus aquí ¿por dónde van a salir pinche y radar? por allá cuidado papus oh no no mames mira aquí puedo poner esto rápido aquí viene ok también güey no chancos monos aquí vamos a para intentar car ¿qué estás? hey jeje eey eso es un eey bien cantado que yo no sabía que iba a funcionar quedó viacho por acá mira aquí creo que no lo voy a ver chancos monos no 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 hey hey qué onda con ese vato cuenta ay ya está muy bien ahora podemos ir por allá por allá hay güey tus momentos de lucidez son las armas hechiceras ojole bitch chancos monos no sé qué me hizo daño ya sé quién me hizo daño nadie va a entender mis chistes güey porque es de mi vida personal y nunca les hablo de mi vida piscis personal así que cállense y creo que ya se dieron cuenta de que entonces ya cállense la chamba a ver ¿por qué no salen rápido? oye fíjate que la mira está muy grande y esturba esturba mucho esturba mucho al al apuntar al zarhats copiando bueno pues hasta ahorita qué onda qué les está pareciendo así me está gustando lo que quiero cambiar es esto no sé si estabilidad no estoy seguro pero quiero probarlo siento que se tarda mucho en pegarse un objetivo no sé si se han fijado que los automáticos van y se pegan y se mantienen en el objetivo y ese es el objetivo ese es el punto en el automático el primer disparo ir dándole a la cabeza y con base a ese primer disparo empiezas a dar la ráfaga ¿verdad? oye no tengo excepcional ahora que lo pienso no tengo excepcional bueno vamos a poner bueno vamos a poner esta ni siquiera tenía excepcional mira tampoco tenemos excepcional acá así así los tiene que guapo está neta siempre que salgo yo enfrente lo cortan antes vas a agarrar a ese güey invisible a perro sarnoso ¿dónde estás viejo? tú te moriste solo hay una palabra para eso idiote mira allá va a salirse güey ay güey vámonos porque allá está ese güey pinche madre por allá ándale perro pero no se están separando para nada los güey ay pensé que este güey que venía arriba era un enemigo ya van a spamear allá sus mamadas sí a huevo güey una idiota aquí vamos a usar super ching su madre una jugada ofensiva recupera esa jugada oh y luego no le di a ese güey qué onda a ese güey muy bien bueno a ver vamos a tener una jugada ofensiva perros y vamos a ganar esto ay me movió mi teammate ay güey se fue de ahí qué onda el camino a la victoria es largo pero no me había chu ahora vamos acá muy bien vienen por aquí híjole ay güey es que estaba en el aire bueno al menos llegó mi teammate y me salgo vamos a agarrarlo aquí siento que estoy teniendo muy rápido mi mi me lo das ay güey mira sigue subiendo mi salud ay güey toma viacho ok ahora van a venir ahí chancos me adelanté mucho oye esta excepción está hinchida oh no te vi viacho muy bien no mames luches oigan influye mucho que traigas una excepcional bueno a ver aquí mira vienen por allá es que no he recargado esta madre ahora sí creo que podemos agarrarlos aquí que no capturen una perdida ven viacho jajaja no manches pensé que me iba a disparar con esa cosa ay ven perro chingase ay güey chancos bonos no pude hacer micro dash en ninguna ocasión en ninguna no le di al primer sujeto carajo mira aquí vas a darle ese güey es mi última esperanza muy bien ahora van a salir por acá mira toma viacho otra muy bien oh muy bien ya vamos a ganar perros vamos a ganar pero ya salió ese güey mira ahora van a salir por allá de aquel lado uy ok mira allá changos changos neta cabrones tres pinches veces un super me ha hecho eso tres como que los tengo hasta la chingada o algo así una de aquí una victoria bien peleada ah vamos vamos güey porque se podía así maldita sea yo quería hacer la baja hubiera hecho un icarus dash hacia enfrente y luego mi melee vale algo la pena de la tienda de ververso de esta temporada sean honestos estas esos están bien me encantaron estos de verdad ok papus hay que tomar esas zonas porque ellas son su vida oh yeah no son bajada que gracioso bueno a ver van a tener que capturar y pues no van a poder venía para hacer su carga del hombro papus no man chido angus porque salí ahí maldita sea ya me había ido aquí vamos a ayudar a mi ay güey que divertido es destiny lo amo como no tiene ni idea es que me da miedo fuchear mucho porque si me agarran de muy cerca voy a mamar rápido ten cuidado ahí ese hoy tiene oh es el hambre persistente híjole yo pensé que eran pulsos de veras se pasan híjole por qué hice eso que idiota estoy yo por eso decidí voltearme sin lag híjole no hizo nada oye muy bien papu muy bien papus tienes 40 dándote cuenta que no hiciste nada papus no sé si se dieron cuenta pero ya estoy mejorando un poquito con el control ya me estoy acostumbrando y fíjense que no está difícil en realidad te das cuenta que lo que hacías era manía aquí viene este güey bueno maldición al menos un poquito de daño que le hubiera hecho a mi fusil de fusión al güey de atrás y hubiera hecho la baja las dos bajas con melee y hubiera estado con ganas a ver ahí hay un sujeto con super ay papus guapus creí escuchar a alguien no allá va a salir alguien papu ten cuidado alguien digamos que no muy brillante mira aquí vamos a agarrar este güey ay dude discúlpame papu yo estaba acá preocupado por mi vida verdad y no te vi allá cuidado atrás cuidado atrás listo ya lo maté ahora sí hola ya lo maté ahora sí deja de estar chingando pricksu no una A perdida ay huevos bueno papus ya tenemos promesas falsas el nuevo fusil automático que sale con las pirámides verdad bueno con el vagabundo y esas madres de la nueva temporada bueno calificación que le pongo a esta madre miren no fue útil en todos casos como por ejemplo suros que te va a servir en cualquier bueno casi cualquier alcance tiene un alcance muy muy grande y eso es algo muy bueno verdad pero solo en cierto tipo de casos entonces yo le doy un 8 si tiene un muy 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 buen rol un 8 yo digo que si está muy bien respecto a la dificultad la dificultad principal de utilizar esta arma es saber donde utilizarla no vas a poder puchear no vas a poder agarrarlos por sorpresa bueno a menos que estés muy lejos pero no vas a poder hacer flanks que requieran matarlos muy rápido a una muy buena distancia si te recomiendo utilizarlo pero en eso recae su dificultad en realidad le doy unas 2 estrellas en cuanto a dificultad también el rol el rol que yo creo que estaría muy bien en esta arma es el que te da salud hay una ventaja que no recuerdo el nombre disculpenme ahí va a salir te da un poquito más de salud y pues eso es muy útil desenfreno no está mal de verdad no está mal porque pues te da un poquito de daño pero a veces no es muy confiable seguir disparando la misma arma cada rato porque van a llegar de otros lados y como ya les dije a cortas distancias los van a hacer caca muy muy rápido viento de muerte está muy bien no la noté mucho porque pues como les digo ganas una confrontación y ya no te van a hacer frente porque estás muy lejos o cualquier otra cosa entonces pues podemos cambiar probablemente algo que te dé estabilidad está muy bien para modificador ahorita que estoy utilizando calibrador de puntería me gustó mucho pero depende del rol que ustedes tengan también puede ser muy bueno contrapeso de culata yo la puse esta porque pensé que íbamos a hacer 20 mil bajas así seguidas pero en realidad el cargador no te da para mucho bueno o sea si te da para dar dos bajas seguidas pero pues sin fallar ni una sola que vaya a la cabeza y pues está cabroncillo para equipamiento dudes para equipamiento pues obviamente que recargue que recargue todo ese pedo está por demás pero que la conjunten con un arma que sea de corto alcance porque la gran mayoría de las veces van a tener enfrentamientos a largo alcance y cuando los maten van a ser porque no vieron un wey que venía muy cerca y los agarró con una escopeta o alguien que tenía un cañón de mano y pues los mató de muy cerca si tienen un arma como esta en mi caso tenía un fusil de fusión este si les recomiendo que usen algo que puedan utilizar a cortas distancias y pues esto fue todo papus muchísimas muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video de verdad espero de todo corazón que les haya gustado fue un honor estar con ustedes dudes y espero verlos muy pronto cuídense mucho bye